Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, nene? ¿Nene? Diantra, ¿tú sabes de cuándo a mí no me dicen ese nombre? Ni mami me dice así ya. Hay muchas cosas que ya no te acuerdas. Eh, Nina. Yo vine para acá a casarme. Y estoy bien enamorado. O sea, no te lo estoy diciendo para que te sientas mal ni nada. No, ¿qué te pasa? Yo solo quiero saber qué es lo que ella tiene y qué te enchulo tanto. ¿Y para cachetearte? Vamos. Oye, hablando de cacheteo, ¿tú no tienes efectivo? Porque es que allá adentro no cogen tarjeta y yo no tengo efectivo encima y me quiero comprar una cerveza. Vamos a ver si me queda algo por aquí. Carajo, lo que faltaba en este poblado. Un putero en caja de Carlito. ¡Hue puta! Estúpido ese tipo. Mira, mira, el mismo paro. Mira, me mojó todo. Y el vestido de la promoción. Ya, mejor si yo tengo. Ay, y los zapatos también. Ay, bendito. Ay, se me metió el agua por los zapatos. Dios mío, Peñolesú. No, completa. Mira, mira esto. ¿Estás bien? Ay, si los zapatos están mojados también. Espérate, ayúdame. Mira, vaya. Ay, Jesús.